Pues que tal mis amigas y amigos de YouTube, estás en Fat Videos y te voy a presentar otra cápsula, la verdad estás con tu amiga Fabi, bienvenidos a mi casita. Como están todos mis suscriptores, les mando un correo el saludo, un correo el abrazo y bueno, acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro, denle ahí, sigan haciendo crecer mi canal, muchísimas gracias. Mira, te voy a presentar aquí una gelatina sencilla de agua, sabor limón, esta gelatina pues bueno, este sobrecito contiene vitamina C si te fijas. Entonces, con este sobrecito chiquito, esta gelatina trae mucho color, o sea, se ven bonitas tus gelatinas y saben también muy ricas, ¿no? O cualquier gelatina de la marca que tú quieras, este no es comercial, nada más es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, este, por acá ya tengo si te fijas los vasitos, mira, los vasitos ya con las pasitas. Entonces, tus ingredientes va a ser el sobrecito, del sabor que tú quieras, en este caso a nosotros nos gusta, a mi familia le gusta de limón, ¿ok? Siempre trata que los sobres tengan vitaminas, ¿verdad? Entonces, de la marca que tú quieras. Entonces, a cada vasito ya le vas a poner tres pasitas o cuatro, que es uva pasa seca. Esto es vitamina porque esta uva pasa te oxigena tu organismo, ¿verdad? Y esta gelatina pues la puedes usar como dieta. Por acá si te fijas yo ya tengo, no se ve mucho, pero ya tengo lo que es la gelatina ya hecha, mira. Sabor limón, ve, qué rico. Entonces, vamos a revolverla un poquito, mis amigas y amigos de YouTube. Y con mucho cuidado vamos a vaciarla. A vaciarla. Acuérdate que esta gelatina pues en tu organismo se hace agua, es agua. Entonces, sirve para la dieta, mis amigas y amigos de YouTube, ¿ok? Entonces, vamos con mucho cuidado, sin tirar, sin que hagas mucho reguero en tu cocina. Porque pues si lo haces, pues tú misma lo vas a tener que limpiar. Entonces, hay que cuidar esos detalles. O tu familia, ¿verdad? Que te ayude. Entonces, ve que, que ricas se ven estas gelatinas. De este sobrecito te pueden salir de seis a ocho gelatinas. Dependiendo, este, lo que tú quieras servir, ¿verdad? Mis amigas y amigos de YouTube. Entonces, ve que rica gelatina. Ve que rica, se ve deliciosa esta gelatina. Entonces, con estas, o también sabes que le puedes poner, te doy otra idea. Ciruela pasa, mis amigas y amigos de YouTube. Ciruela pasa. Nada más le puedes poner una ciruelita pasa. Y ve, y con eso. Entonces, agarro la olla. Y vamos a ponerle también aquí. Lo que es. La gelatina. Y por acá vamos a ponerle. Otra gelatina. Bueno. Entonces, ve. Estos son, este, es sabor limón. Salió aquí estos vasitos. Y esto lo puedes utilizar si a lo mejor no quieres cenar, pues te puedes comer una gelatina, ¿verdad? O depende lo que tú cenes. Bueno, acuérdate que subiste en Fat Videos. Aprendiendo otra cápsula con tu amiga Fabi y mis amigos de YouTube. Yo les recomiendo, mis amigas y amigos, que no se preocupen, que sean felices, que se quiten el estrés, ¿ok? No te preocupes, amiga ni amigo de YouTube, ¿verdad? Sé feliz y quítate el estrés. Bueno, les mando un curial saludo a todos los países y ciudades que visitan mi canal. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima cápsula. Que estén muy bien. Bye.